Hoy en Ubisoft Top 5, viviremos una gran dosis de adrenalina al mejor estilo de los deportes extremos en Riders Republic. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo Ubisoft. Soy Shuberdú y esto es Ubisoft Top 5. Si eres amante de la aventura y te gusta llevar la vida al límite saltando de pendientes muy elevadas o alcanzar velocidades tan altas que suben tu nivel de adrenalina, los deportes extremos son para ti. Quienes practican deportes extremos disfrutan al máximo de los momentos más intensos. Sin importar los posibles peligros que se presenten en el camino. En muchos deportes extremos, podemos presenciar cómo grandes atletas se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza jugando con la gravedad, montañas altísimas y trayectos con mucha verticalidad. Y sin duda, esta es una buena época para los amantes de los deportes extremos. Y pudimos comprobarlo en las Olimpiadas Tokio 2020, donde incluyeron al skateboarding como parte de una de las disciplinas de la competencia. También a través de los X Games podrás encontrarte con profesionales que llevan los trucos y acrobacias al límite. Ahora, si hablamos de videojuegos, este 28 de octubre llega a Riders Republic. Un juego que logrará lo que ningún otro ha hecho antes. Un mundo abierto constante, que combina diversos deportes extremos con diferentes categorías. Sumado con un multijugador masivo, es una fórmula que nos hará explotar la cabeza con tanta epicidad. Desafía a otros jugadores en una carrera masiva con más de 50 participantes. O juega hasta con 6 amigos en un 6 contra 6 en carreras y competencias de trucos. Y si te sales del camino, no te preocupes. Tendrás la posibilidad de regresar en el tiempo hasta el momento que necesites. Pero ojo, la competencia sigue corriendo. ¡Muéstrale al mundo cómo se hace! En Riders Republic, podrás recorrer los parques nacionales más emblemáticos de los Estados Unidos, como Mammoth Mountain, Yosemite, Grand Teton, Sequoia Park, Bryce Canyon, Sion y Canyonlands. Desde el hielo hasta la nieve, desde la suciedad hasta el polvo, cada terreno te desafiará de acuerdo con sus características específicas. Si tienes la suerte y la precaución suficiente, incluso te puedes encontrar algo de vida silvestre. Sin embargo, no esperes que se pasen por mucho tiempo. Como animales salvajes, tienden a alejarse de las personas. Si te encuentras en una zona de tierra y quieres ir a las montañas de la nieve, bastará con entrar al mapa y hacer un viaje rápido al evento. Y si estás con tus amigos y te pierdes en el camino, no te preocupes. Entra a tu menú de interacción y encuéntralos. Ya sea que te subas a una bicicleta para tomar el camino en picada más peligroso de una montaña, o qué tal ponerte un traje de alas para dejarte caer y volar por los aires hasta la meta, o tomar velocidad en picada y hacer tus mejores trucos con tu tabla de snowboarding. Con estos deportes extremos, tienes asegurada una buena dosis de adrenalina videojueguil. Y eso no es todo. Puedes mejorar tu experiencia personalizando a tu rider. Al iniciar tu aventura, tendremos la opción de elegir género y muchos otros detalles más, hasta hacer que tu rider se parezca a ti. Y si sientes que no te gustó tanto tu personaje, no te preocupes. Puedes volver más tarde en el menú de pausa y personalizarlo a tu gusto. Pero espera, si vas a la tienda, puedes adquirir ropa o disfraces que le darán mucho más color a tu experiencia. Al mismo tiempo, si te gusta interactuar con gestos locochones, puedes adquirir en la tienda varios de ellos para usarlos cuando quieras. Ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú también eres amante de la velocidad y la adrenalina? No olvides suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a visitar nuestra Ubisoft Store para conocer los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción del video. Soy Shuberdu y esto fue Ubisoft Top 5.